Voy a confesar que estoy bastante en shock porque las cosas que he leído son muy fuertes. Si te das cuenta de la falsidad de muchas personas, al final te quedas con la gente que realmente merece la pena. En estos momentos no sé ni qué decir porque tengo más ganas de llorar que otra cosa. De todo lo que se habla de mí, solo el 10% es verdad. Hace un tiempo atrás, muchos fanáticos se preocuparon por unas imágenes que se difundieron de Amaya Montero y por algunos comentarios sin sentido que ella misma hizo a través de sus redes sociales. Y es que Amaya Montero, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, a principios del mes de octubre hizo sonar las alarmas entre sus familiares y sus seguidores, con una fotografía que publicó a través de su cuenta de Instagram en la que se podía ver bastante desmejorada. Pero ahora la revista española Lecturas publicó una fotografía de la cantante mostrando cómo lucía actualmente luego de salir de una clínica en la que estuvo internada por un mes. Y es que todo parece indicar que Amaya Montero, según esta revista antes citada, tomó la decisión de ponerse en manos de profesionales. Y fue entonces este pasado miércoles que esta publicación aseguró que la cantante abandonó en días pasados esta clínica en la que había estado ingresada para tratar sus percances de salud mental. Se sabe que la cantante decidió entonces ponerse en manos de la clínica de Navarra y alejarse completamente del ojo público durante este último mes. Y es que hace unos días, Amaya Montero abandonó la clínica con varias maletas y en compañía de su hermana Hidoya. Sin embargo, nadie del círculo cercano del artista ha querido entrar en detalles sobre su estado de salud. Solo se sabe que la cantante se encontraba muy mal desde que en el año 2009, el año en el que perdió la vida su padre, fue como un detonante para que su salud mental se viera afectada. Lo primero que ha hecho la cantante al salir de la clínica fue eliminar sus últimas publicaciones, donde aparecía esta llamativa fotografía de ella en blanco y negro. Además, Amaya dejaba como su última publicación un video del pasado 12 de octubre en el que ella anunciaba su nueva canción. Lo que sí cambió en esta nueva publicación fue el texto del video, y escribió justamente la frase que decía, marcadores a cero. Lo cierto del caso es que muchas personas se habían encargado de comentar sus imágenes dándole constante ánimo, pero ella se había mantenido alejada completamente de las redes sociales. Incluso en su momento, su propia hermana Hidoya fue quien dejó claro que Amaya Montero no estaba pasando por su mejor momento. Pero lo cierto es que ahora han estado señalando a través de algunos medios de comunicación españoles que la cantante está mejorando y que ahora se encuentra bien. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.